de tema y vamos a hablar de, en principio, una travesura peligrosa, cuyo objetivo no habría sido delinquir, pero ¿por qué decimos que es peligrosa? Porque ayer dos adolescentes PTT tuvieron una idea tristísima, tender un cable cruzando la calle, cuando obviamente vos lo ves así, ¿qué pensás? Que lo primero que es para que la gente se caiga y le roben. En principio no habría sido ese el objetivo, pero lo cierto es que lamentablemente, primero pasó un ciclista que lo vio, esta persona no lo saca, pero sí logra avisarle a una motociclista que venía atrás que tuviese cuidado con ese cable. Igualmente se topó con el cable y la mujer sufrió algunas heridas. Vamos al móvil con Juanpi Lavice, estamos en el lugar. Juanpi, buen mediodía. Hola Juanpi. PTT, Roxana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, Vilma volvía de trabajar cerca del mediodía y cuando se topó con el cable que ustedes recién mencionaban, se imaginó lo peor, se imaginó un escenario y un desenlace de inseguridad, de que le iban a robar, pero no, miren lo que le vamos a mostrar a continuación, nos encontramos en la esquina de Concagua y Tupungato, en barrio Parque Capital, donde ayer dos chicos con una mochila aparentemente saliendo del colegio, observan dos cables, dos rollos sobre la calle a Concagua y deciden hacer esta especie de travesura, travesura irresponsable, travesura que podría haber sido mortal, que Vilma hoy podría no estar contando esta historia, la cuenta con mucho, con mucha tristeza, porque está dolorida. Los chicos cruzan el cable de punta a punta para hacer una especie de trampa hacia la mujer. Vemos pasar un ciclista en este instante y es el ciclista que le avisa a Vilma que venía en moto que había un cable tirado. Ella se imaginó que era un cable de colgado. Y ahora podemos ver cómo pasa por este sector donde los chicos cruzaron el cable y Vilma cae al suelo. Se raspa la espalda, tiene moretones en los dos brazos, en los hombros, se golpeó la cabeza, la pierna y su moto, que es un medio de movilidad para ir a trabajar, no funciona más. Entonces hoy, por ejemplo, no pudo ir a trabajar. Este es el cable que utilizaron los chicos, un pedazo de cable porque estaba enrollado, que quedó justamente aquí. Y vemos con la fuerza que estaba teniendo justamente la tensión. El palo quedó marcado justamente por esto que decidieron hacer los chicos. Vilma cuando pasa por el sector, se cae, queda tirada. Y hablábamos con ella y nos decía que esto podría haber sido mucho peor, porque imagínense si este ciclista no le avisaba o si ella bañía con una criatura adelante o atrás, o si el mismo cable le pegaba en el cuello. Podría haber sido una tragedia, podría haber sido algo mortal. Por eso decimos que era una travesura, pero no sé si llamarla de esa manera, porque lo que fue una travesura se podría haber convertido en un hecho delictivo. Vamos a... ¿Cómo te va? Disculpame. Veo que te estás acercando. ¿Sos vecino de acá de...? Sí, el que filme, digamos, va. Ah, bien. Sí. ¿Pubiste asistirla a ella? Sí, o sea, en realidad sentimos un ruido. Y bueno, cuando vimos ya estaba ella levantándose, tenía toda como la pierna raspada. La moto se le había roto un par de plásticos y cosas. Y yo vi el cable y justo venía como un auto, así que le hice señal de par y bueno, lo desenrosqué. Y bueno, y vi la filmación y eran tres chicos... ¿Y ahí te dio la sorpresa en la filmación? Porque te imaginabas también un hecho de seguridad. Eran tres chicos de colegio, no sé de qué cole. Habrán tenido, no sé, 14, 15 años por ahí. Y dos lo ataron, el otro era como que estaba como filmando así con un celular. Y una vez que lo ataron salieron corriendo para allá, digamos. Eso te generó más indignación, me imagino, ver el después. Sí, sí, pero es raro porque es como una trampa media mortal. No sé, una señora se había venido con un nenito en la moto y se caían acá. Y claro, ella me dijo que había un chico en bici que se ve en la filmación, que pasa, lo levanta y se ve que le hizo una seña, ¿ves? Pasan, está lleno de moto. ¿No pasan a buena velocidad, digo? Pero la verdad que es como una travesura ya preocupante porque una cosa es otra, una cosa que pueda pasar a alguien, no sé, y le den el cuello o algo es tremendo, la verdad. Y bueno, no sé, pasaron corriendo y siguieron y bueno, hay varias cámaras por acá, algo del sector y deben ser chicos del barrio, deben ser de por acá. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Bueno, justamente el vecino que filmó lo que pasó y pudieron ver realmente cómo había sido todo esta especie de travesura mortal porque, como recién lo mencionamos, podría haber sido mucho peor. Si les parece, vamos a escuchar el testimonio de Vilma, que está en su casa, adolorida, y con un mensaje también a estos chicos y a la familia de estos chicos. Ayer al mediodía, cuando salí de trabajar, siempre hago el mismo recorrido y cuando agarro la calle Tupungato, me doy con que había, obviamente que ni lo vi, el chico de la bici que pasa antes que yo, me avisa que había un cable, pero nunca me dice cómo estaba el cable, yo buscaba un cable cortado, colgando, algo así, por eso es que voy despacio en la moto. Cuando lo veo, lo veo muy, ya muy encima mío el cable y, bueno, no me da tiempo a frenar nada y me tira, me pega, que es donde tengo los moretones, tengo los moretones acá, es en la zona donde me da el cable tan grueso y me tira, me tira de la moto. Un poquito más arriba le podría haber agarrado el cuello también, ¿no? Sí, yo pensé que me había, que me había sacado el casco, pero después cuando veo bien el video, no, yo caigo con el casco y después cae el casco, pero no, este, o sea, la altura este donde me da, donde me da el cable y bueno, y el golpe en la espalda que caigo con, con toda la espalda. Yo honestamente pensé que era algo de inseguridad, yo digo, bueno, cuando cae, digo, bueno, listo, acá me asaltan, lo que sea, y bueno, no pasó eso, al contrario, salió una, una gente de ahí, justo en la casa esa donde habían puesto ese cable, no sé si es la mamá y el hijo, que quiero agradecerle eternamente a esa gente que salió a auxiliarme. Yo la saqué barata, muy barata, porque gracias al chico de la bici también que me avisa que había un cable, por eso es que voy frenando y bueno, y hoy la puedo contar, pero si yo hubiera ido más fuerte o con alguien adelante, una criatura o atrás, no sé cuál hubiera sido el desenlace, la verdad. Claro, porque según lo que se ve en el video, son chicos, posiblemente primaria o secundaria, haciendo una especie de travesura, pero es una travesura que podría haber sido mortal. Sí, sí, son niños, son chicos del colegio, porque aparentemente el uniforme es del colegio y tienen la mochila, pero esto lo quiero hacer, lo hago exclusivamente para eso, para que, no sé, estos chicos tomen conciencia de que esas travesuras no se pueden hacer, no se pueden hacer porque me hubiera costado la vida, a mí me hubiera costado la vida esa travesura que hicieron ellos. Tengo que lidiar con mis golpes y aparte con la moto, que la moto se me rompió, se me rompió la moto, que es mi medio de transporte para ir a trabajar, bueno, se me rompieron los plásticos, el espejito, las luces de atrás, la palanca de cambio, bueno, en definitiva. Obviamente que eso pasa a tercer plano, pero lo primero es mi salud, mi bienestar, pero bueno, sí, implica otro gasto, implica cosas que uno no lo tenía en mente y bueno, no fue un accidente, fue algo que lo hicieron a Gre de los chicos, o sea, algo que hicieron para que, una trampa mortal, para mí es una trampa mortal lo que hicieron.